¡Reunión con animatrónicos! ¡Encuentren al animatrónico! ¡No puedes escribir! ¡Eres un guardián! ¡Vota por cualquier animatrónico! ¡Cualquiera puede ser! ¡Almacén! ¡Vota rápidamente! ¡Ya lo hiciste! ¡Ok! ¡O si no, le soltaré un skrimer! ¡Ya lo hiciste! ¡Ok! ¡Nadie ha votado! ¡Alguien ha votado por ti! ¡No, pues por eso dije que no quería trabajar en un trabajo donde te dan 500 dólares! ¿Qué están haciendo los dos? ¡No, pues ya todos están moviendo! ¡Ahí viene uno! ¡Peligro! 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 ¡Animatrónico cerca! ¡Animatrónico cerca! ¡Peligro! 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 ¡Peligro Votar por el amarillo Ya votaste No puedes volver a votar Luego les contaré toda la historia Pero ya en serio ¿De dónde sale ese b-bot? Soy yo, tu conciencia Nadie votó por ti El amarillo, el morado puede ser expulsado Él puede ser el impostor Sí Nos encontraron cadáveres Ya en serio ¿Por qué tengo que hacer reuniones con los animatrónicos dentro de mi tableta? Esta es la historia Este antes era un restaurante Y donde tenías que hacer animatrónicos y divertir a los niños Lamentablemente hubo un accidente y un hombre murió dentro de un traje Su alma está rondando durante aquí Tienes que, tienes que, tienes que con los animatrónicos Construir nuevos animatrónicos Y de repente serán poseídos Y tendrás que evitar Votar rápido Que, que, que Te maquen Cerrando absolutamente las puertas No se pueden solamente si eres un animatrónico Así que, ten cuidadito No, pues Peligro Peligro, peligro, peligro Tranquilo Solo son siempre animatrónicos Ya se fue No se han encontrado acá Solamente No, puedes hablar Pero, con las palabras que te dan Oye, en serio Vengo de Así que cuidadito, mente Porque vengo de jugar Candy Crush Saga Pues bueno ¿También en un momento? Ah, pues Eso fue las tareas No, alcanzaste A votar No, alcanzaste ¡No, suéltame! ¡Ah, soy el maestro! ¡Hay un animatrónico cerca! ¿Tú qué onda? ¡Muévete, que no puedo salir de mi oficina! A ver, ¿tú qué onda? ¡Muévete, que onda! 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 ¡Pero si tú eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a salir sin compromiso! ¡¿Qué?! ¡Noche superada! ¡Qué buena suerte! ¡Siguramente sacaré una tarjeta de crédito! ¡Muévete, que onda!